Como se dan cuenta se forma como un cuadrado pequeño verde que este es el snap, el capturador de puntos que si no lo tuviera activo no podría fácilmente cerrar o capturar algún punto puntos finales o cualquier otro tipo de punto esto se encuentra aquí en la barra de estado acá se dan cuenta está forzar cruzor a puntos entonces si yo la desactivo, hago clic acá se dan cuenta que ya no me va a capturar inclusive yo puedo activar o desactivar acá haciendo clic abajo puedo activar y desactivar no puedo activar o desactivar por decir no está puesto acá el punto del medio entonces yo lo puedo poner activarlo o desactivarlo como crean conveniente, intersección, extensión entonces voy a tener estos activos hago clic acá en la flecha hacia abajo de nuevo si está en color gris significa que no está activo si le hago clic se va a poner en color azul significa que está activo entonces voy a poder capturar el punto final punto medio no habría ni un problema entonces voy a capturar este punto ya para terminar el perímetro y ya terminé de utilizar esta capa terreno entonces presiono enter otra vez y sale del comando sale del comando voy a hacer un círculo clic acá clic acá en la intersección a veces se confunde con la perpendicular para que vean voy a desactivar la perpendicular y este es la intersección este es el punto de intersección está activado no hay problema salgo y ahora me va el punto medio bueno no hay problema ya sabemos que es el punto que estoy deseando entonces acá está bien clic y me voy alejando más o menos para hacer el este círculo me parece que ahí es una buena distancia hago clic así nomás y ya casi está de repente un poco más chico lo selecciono y aquí voy achicando no hay problema voy a desactivar los el forzar capturar los puntos F3 yo era más cómodo voy a desactivarlo voy a achicarlo ahí me parece que está mejor ahí está bien ahora les voy a enseñar otra forma de capturar puntos que cuando uno lo quiere capturar en cualquier punto de una recta se llama punto cercano vamos a ver por acá voy a hacer clic acá en el capturador de puntos cercano voy a activar también esto de acá que se puso azul y se dan cuenta que ahora me aparece como dos triángulos dos triángulos y un icono verde entonces ya puedo hacer clic en cualquier parte de la recta voy a hacerlo aquí ahora presiono enter y ya está ahora voy a aprovechar este ejemplo ¿no? de el zoomedero para enseñarles como ubicar la tangente exacta ¿no? justo la tangente entre la línea y el círculo ¿no? para esto tengo la opción acá abajo en la la barra de estado lo que es tangente ¿no? pero se me va a mezclar con lo demás con los demás puntos ¿no? o captura de puntos ¿no? entonces lo voy a hacer de una forma diferente ¿no? de paso para que sepan como solo capturar un solo tipo de puntos ¿no? obviando todos estos ¿no? simplemente por ejemplo en este caso lo seleccionan ¿no? mueven el punto azul y como se dan cuenta acá va a capturar varios puntos ¿no? entonces si yo quiero que capture solo un tipo de punto hacen una combinación de shift ¿no? aprieten mantén apretado la tecla shift y hacen clic derecho ¿no? clic derecho creo que es la primera vez que estoy apretando el clic derecho ¿no? y sueltan el botón y seleccionan solo tangente ¿no? tangente y se dan cuenta que justo está marcando la tangente ¿no? hacen clic ahí ¿no? igual acá voy a repetirlo clic acá y hago muevo este punto ¿no? me voy a decir a donde lo quiero mover y de nuevo mantén apretado la tecla shift y ahora clic derecho y me voy a tangente ¿no? entonces voy a ubicar la tangente y está por acá ¿no? listo bueno amigos eso sería todo si le gustó haga clic en me gusta también pueden compartir el video con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para recibir más videos les invito a entrar a la página de facebook google más y twitter donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de autocad puedes acceder al facebook twitter youtube o google más a través de los iconos que se encuentran en el video o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del video y bueno eso sería todo que tengan muy buen día hasta luego